Fue el ejecutómetro, que esa fue su industria editorial durante muchos años y esa es la que hoy, pues de manera muy entendible, justifica el que estén pidiendo la baja en el número de los homicidios. En lo que se convirtió en su nota diaria, con lo que se convirtió en lo que se enriquecieron en mucho sentido. Ahora son lo que están pidiendo que baje y son lo que le dicen al observador. Bueno, es que dices estamos en un buen proceso, es una buena estrategia, pero no están bajando los números de homicidios, no están bajando como quisieran ellos los números de homicidios o como quisiéramos tú, usted y yo que bajen el número de homicidios. Pero si hay una tendencia importante a la baja de tal forma que yo creo que lo que viene en materia de seguridad para el próximo sexenio ya podremos ver de manera mucho más palpable la baja en el número de homicidios diarios en nuestro país. Sin duda alguna y que sí también creo que viene un momento de afianzar el que todos estos delitos del fuero federal vayan ya completamente neutralizándose y completamente sin que signifiquen un problema para el país. O sea, ya hoy hay bajas importantes en temas como el robo con violencia, el de autos, el de casa habitación. Hay mucho en donde se está en el secuestro, no se diga impresionante. Hay cosas que en el inicio de la década y al inicio de los dos miles estábamos hablando justamente de que era un problema verdaderamente importante la cuestión del secuestro. En tiempos de la transformación prácticamente es un delito que va a quedar bastante debilitado al final de este sexenio y que es muy probable que en el próximo sexenio casi quede totalmente erradicado del país. Y me parece que hacia ese nivel de paz estamos entrando o vamos a entrar. Por eso es importante que cuidemos el que no se pueda revertir, porque el revertir en materia de pacificación, en materia de seguridad, el que se revierta esta política es peligrosísimo. Lo que dijo la propia Xochitl Galvez, lo dijo hace unos días. Nosotros vamos a volver a combatir, dijo a los criminales. Usted y yo ya sabemos qué significa el combate a los criminales en tiempos del régimen salivista neoliberal. Ya sabemos qué significa eso. Sabemos de un pacto entre uno, entre el gobierno y entre uno o dos cárteles para destruir a los demás y crear a través de los medios de comunicación una un escenario artificial en donde estamos combatiendo con mano dura y estamos bajando la criminalidad. Ese cuentito de que vamos a combatir nosotros íbamos a combatir a los criminales, ese cuentito ya lo conocemos, ya lo hemos padecido, lo seguimos sufriendo. El país en muchos lugares sigue desangrándose, se han ido sanando heridas fuertes, pero hay otras regiones en donde sigue sangrando bastante. Entonces ya conocemos cuál es la intención de Xochitl Galvez y del proyecto que representa. Estamos entrando ya al final de nuestra.